Estamos por aquí otra vez Vale, estamos por aquí otra vez Vale, petó, petó Petó el directo, chicos Petó el directo Venga, voy a esperar un poquito A que vaya entrando la gente otra vez En mape Aquí está mape Vaya panda de ladrones, tío Qué panda de ladrones, tío Qué panda de ladrones, eh Madre de Dios Vaya panda de ladrones, tío Aquí tenéis el mape, chicos Está difícil, eh La verdad que son tres jugadorazos increíbles, eh Venga, voy a coger a Müller Pero por la media, eh No os creéis que por otra cosa Porque vaya tela, tú Vaya tela ¿Esto qué es? Qué vergüenza, eh Campaign back Player pick ¿Y esto qué te da? ¿Un player pick de qué? ¿De qué? Buah, esto es una basura Esto es un timo de 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 SBC Impresionante, eh Saludos desde Guatemala Grande, Isaac Grande A ver Es que esto no sé lo que A ver ¿Qué cojones te da esto, tío? Player pick Pues vale Venga, ¿lo hacemos o qué? Grande, Isaac Eh Saludos desde Argentina Santi Saludos para ti también, crack No sé si vale la pena Hazlo, está bueno ¿Seguro? ¿Seguro? O como dice Iván Te puedes salir en map Headliner, Gustavo, cabrón Me vas a dejar sin medias, eh Me vas a dejar sin putas medias, tío Tienes que tener mucha suerte Para que merezca la pena A ver ¿Y qué hay por aquí? ¿Esto que te piden? Te piden más, yo creo, ¿no? Sí, te piden más Pues hacemos el otro Venga, vamos a hacer el otro Y cerramos directo Venga, ¿qué más? Hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar O al Gainter este me lo voy a quitar Casi total Buah, la química mínimo 70, eh Buf, en el medio estoy jodido, eh A ver de delanteros que tenemos por aquí Zlatan Ah, mierda Que tengo que meter Joder Del equipo de la semana, tío Te piden dos, eh Serán cerdos, tío Venga, otro Venga, chicos Vamos a despedirnos bien en el directo Con un MAP Headliner Venga, vamos allá Y aquí tenemos a MAP Headliner Sí, señor Qué grande Madre mía Nah, la verdad que... Buf ¿Y cuál está más caro, tío? ¿Cuál es más caro? Me imagino que... Que Upamecano, ¿no? Tía, sí, sí, Upamecano Bueno, pues oye 170.000 monedas, eh Pensaba yo que... Que costaba menos, eh Pues venga Pa'lante, Upamecano Bueno Eh... Pues nada, chicos Ha estado interesante el directo, eh Hemos visto de todo Hemos empezado con un hacker Hemos visto de todo En el directo de hoy No está mal Sí, pensaba yo Claro, pero ha mejorado Claro, Upamecano Es verdad Eh, eh, eh Kevin Odriazola22k Odriazola no se ve mal No, pero vamos Puf Bueno, chicos Pues, eh Vamos a ir cerrando stream Ha estado bien el directo Lo que os iba diciendo, ¿no? Ha estado bastante Bastante bien el directo Y todavía queda Queda todavía Muchos días de directo Por delante Porque como ya sabéis Eh, a partir de ahora Vamos a hacer directos Más a menudo Sobre todo, pues bueno Comentando Cómo está el juego, ¿no? En definitiva Que yo creo que es lo más importante Lo que más Os, eh Pues básicamente Lo que más os interesa, ¿no? Aparte de, bueno Ver jugar, por supuesto Hacer SBCs Como no También Aunque luego te toquen Estas basuras Absolutas Pero es lo que hay, chicos Así que, bueno Eh, nada Muchísimas gracias a todos Puede ser Puede ser Que luego a las nueve Y media O por ahí O quizás un poquito antes Vuelva a abrir otro Otro poquito stream Porque me ha gustado esto De estar en dos sitios a la vez Tanto en Twitch Como en YouTube Y nada Pues, eh Muchísimas gracias a todos Por haber estado ahí Y... Ya sabéis A por más Adiós, adiós, amigos Adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós